...acá en los Juegos Olímpicos del Deporte Colombiano. Sensacional la actuación de la colombiana. Sigámosla paso a paso. Un calor insoportable, 38 grados, la llama olímpica y la bandera como símbolo de la competición y la confraternidad. Jimena camina lentamente hacia el punto de largada. Esto que acaban de ver y también de escuchar es una joya del periodismo deportivo. Se trata del cubrimiento periodístico de la medalla de bronce que ganó la colombiana Jimena Restrepo en los Olímpicos de Barcelona de 1992. Y a esta hora vamos a hablar con Felipe Arias, investigador de Señal Memoria. Felipe, bienvenido a Señal de la Mañana. Muy buenos días para todo el equipo de Señal de la Mañana. Aquí desde muy temprano viendo la inauguración de los Juegos Olímpicos. Claro que sí, por fin se llegó el día después de un año de tantos retrasos por la pandemia. Pensamos que tampoco se iba a hacer este año, pero bueno, hoy por fin tenemos ese anhelado día y estamos viendo ese momento tan añorado también para nuestro país en 1992, esta medalla de bronce. En realidad es un momento como egoísta, sin ti, como se había hecho todo muy bien. Ya después me empecé a pasar a la de más gente, pero en ese momento fue una felicidad mía únicamente. Yo creo que me sentí... ¿Felipe nos escucha? Sí, afortunadamente es una oportunidad no solo para los equipos que están representando a Colombia en los Juegos Olímpicos, sino nosotros también aprovechar esa oportunidad para abrir nuestros archivos y contar cómo esa historia de la participación de Colombia en las Olimpiadas también hace parte del archivo de los medios públicos. No, y también hemos visto un poco, Felipe, como el cambio de la televisión, cómo se hacía antes las transmisiones a cómo se realizan ahora. Claro que sí. No es fácil compartir por cuestiones de derechos buena parte de estos archivos que aluden a eventos deportivos. El año pasado tuvimos una excelente noticia en RTBC y fue la llegada a los acervos de señal memoria de los archivos del noticiero de la 7. Y este es precisamente uno de estos materiales, una joya, como tú lo decías, de cómo Iván Mejía Álvarez, esa institución del periodismo deportivo, cubrió para el noticiero de la 7 las Olimpiadas de 1992. Y pues ese momento tan importante como es la primera medalla que obtuvo Colombia en atletismo, el bronce de Jimena Restrejo, esa gran atleta que en los años 80 y 90 representó a nuestro país y que su momento más destacado es precisamente este, la final de la clasificación a la final de 400 metros. Y tenemos toda una serie de materiales que nos hablan de la antesala de esa final, de cómo cubrían los medios colombianos este evento. Y por supuesto de cómo las cámaras del noticiero de la 7 lograron captar tanto el entrenamiento como los, digamos, momentos que más allá de la transmisión oficial de los Olímpicos, pues se interesaban en ese momento a los colombianos. Este también, digamos, desde el punto de vista técnico, hay que anotar que es un archivo que no hemos restaurado todavía, de ahí pues las vallas que son notorias y que no es una copia tomada desafortunadamente del soporte original, todavía no lo hemos encontrado, sino de una copia en Betamax. O sea, es todo un reto también para el proceso técnico, también de recuperación de estos archivos. Y bueno, y no solo tenemos a Iván Mejía Álvarez, sino también a otra institución de periodismo deportivo, como lo era Ricardo Alfonso, que en ese momento presentaba los deportes para ese noticiero colombiano. Perfecto, bueno, pues esperar que nos conectemos todos en Señal Memoria y como rememorar esos momentos tan contentos, tan felices que vivimos en el año de 1992. Felipe Arias, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Señal de la Mañana. Claro que sí, es decir, que invitadísimos a senalmemoria.co y a todas las redes sociales de Señal Memoria para que conozcan todos esos materiales con los que nos unimos a esta celebración de todo el planeta con el inicio de los Juegos Olímpicos. Muchísimas gracias, Felipe Arias, investigador de Señal Memoria. 7 y 56 de la mañana. 7 y 56 de la mañana.